¿Qué es la Palabra? Es un equipo de la palabra que cada vez se ha esforzado por hacer mejor las cosas, son un equipo profesional de comunicadores, de periodistas y de verdad que es un placer poder estar en esta ocasión para platicar brevemente de lo que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Un estado que como todos sabemos en los últimos años ha vivido cuatro contingencias, cuatro inundaciones, la de 2007 muy grave, la que se vivió en la zona de la Chontalpa, la que se vivió en la zona de los ríos, la que vivió la Chontalpa Chica el año pasado en 2010, la que vivieron comunidades del municipio del centro, de la zona de la sierra y que han dejado económicamente muy débil al estado. Pero que desafortunadamente en el terreno político social los tabasqueños no terminamos de entender que si no trabajamos todos unidos en un mismo sentido va a ser muy difícil que podamos recuperar el tiempo que se ha perdido y el dinero que Tabasco ha tenido que ocupar para salir de todas estas situaciones tan difíciles sumadas a la crisis mundial, la crisis económica, sumada a enfermedades como la influenza que también nos pegó muy duro y que paralizó la economía nacional durante algunas semanas. Entonces los tabasqueños que nos queda, creo que escuchar al gobernador Andrés Granier en esa convocatoria que hace por estar unidos, por tratar de tirar hacia un mismo lado independientemente del partido político al que uno pertenezca, la clase social, el trabajo que uno tenga, pensar en el bien común, pensar en Tabasco, pensar en que si no hacemos el esfuerzo por sacar adelante a este estado nadie va a venir a salvarnos. Ya hemos visto los problemas que tenemos con la federación a pesar de las contingencias, cuando es momento de que llegue la ayuda federal, bueno esta tarda, ahora tenemos el problema de que los recursos del Fonden no han podido aterrizar a Tabasco, una inundación que ya pasó hace 3, 4 meses y que pues hoy no se puede reconstruir porque ni siquiera han llegado los recursos. Entonces está muy claro que no es que le interesemos mucho a la federación, tenemos que ser los tabasqueños los que salgamos de este bache. Me parece que lo que Andrés Granier ha dicho en su discurso, en la conmemoración de los 98 años de la marcha de la lealtad, que recuerda un episodio incluso trágico para los mexicanos, creo que es el momento de hacer stop y decir a ver dónde estoy, desde dónde puedo contribuir y cómo puedo hacer para unirme a Tabasco. Parece que los políticos cuando escuchan esta palabra de unidad, me refiero a los aspirantes incluso de los diferentes partidos políticos, parece que fueran palabras huecas o están esperando a ver quién es el primero en tenderle la mano a quién o tender ese puente de unidad. Creo que eso es lo que no debemos hacer, esperar a nada. Tenemos las horas contadas para tomar la decisión y coadyuvar para sacar adelante al estado de Tabasco. Creo que está en nuestras manos, creo que está en nuestros trabajos. No esperemos que alguien venga y nos cambie. El cambio viene desde uno mismo, de manera individual. Pensar en que yo tengo que hacer diferente las cosas, yo tengo que esforzarme mucho más en mi trabajo, no sólo por el bien de mi familia, sino por el bien de un estado que no lo he mencionado, pero también sufre las graves consecuencias de una tremenda inseguridad que se refleja en todas las latitudes de este país. Entonces pensar en positivo, pensar en hacer bien nuestro trabajo, cualquiera que sea la trinchera que a ti te toque, en el terreno que estés, si eres estudiante, preocuparte más por tus estudios, por sacar adelante bien el grado que lleves, la licenciatura, si eres trabajador o ver en hacer bien tu trabajo, en pensar en tu familia, si eres político, en pensar ya un poquito en los demás y en esa palabra que significa el bien común y el desarrollo de los pueblos y las comunidades. Entonces pensar en eso, pensar un poco, detenernos un poco y reflexionar en lo que, en esta convocatoria que hace el gobernador Andrés Granier, que son tiempos de trabajo, son tiempos de mucho, mucho trabajo y de mucho empeño para sacar adelante al estado de Tabasco. Muchas gracias amigos de la palabra, con el placer de siempre, soy Juan Carlos Huerta, conductor de Grupo Asir y de Canal 9 de Televisión. Que estén bien.